El endurecimiento de las sanciones de Trump complicó un poco la capacidad de PDVSA para atraer inversiones, pero ahora la situación no es la misma, ya no está Trump en el poder. No, aquí vamos a ver mucha flexibilidad, una flexibilidad constante y cada vez ampliándose más. Ya la negociación de darle fin a una serie de sanciones ya está sobre la mesa y avanzando. Eso va, y va en el juego de que hay un gran sector de oposición llamando a que el país vaya a participar en el juego electoral de noviembre. Entonces, lo que quieren es que vaya toda la oposición. Ya irán viendo cómo hacen el acuerdo para que no se pierda la referencia internacional de que es el guiado que manejan los activos y entonces se quedará solito mientras el resto van a jugar a ser alcaldes o gobernadores. Mira, vamos a ver a los partidos sacándose sus partidos filiales que han ido inventando y otro tipo de cocinadas, tarjetas únicas y cualquier cosa de estas para poder mantener el juego dentro de ese espacio. Es tan triste, Jenny, es tan asqueroso porque Venezuela fue destruida con el aval también de esa comunidad internacional que hoy insiste en que la salida tiene que ser electoral y a través de los mecanismos de esta ridícula constitucional. Eso se lo debemos también a una estructura comunicacional, política comunicacional que ha sido incapaz de demostrar cuál es la realidad de Venezuela, que lo que ha hecho es soportar esta cochinada una y otra vez. Y en un marco hoy donde juntamos con todas estas organizaciones internacionales que nada más lloran por el ojo izquierdo, lo único que nosotros encontramos en el espacio para poder decir la realidad de lo que sucede en Venezuela es inmediatamente callada, vetada. Por eso es que el país tiene que empezar con puntos claros en el avance de terminar de desconocer, de desconocer todo, gobierno, oposición y todos los que jueguen al llamado electoral. Tiene que sentirse de manera clara que el país busca otro camino. Tiene que sentirse de manera clara que el país no está dispuesto a validar de una vez más todo el proceso de destrucción que ha vivido Venezuela. Con respecto a PDVSA, hasta Rusia y China desconfían de la posibilidad de impulsar la cooperación con PDVSA después de tanta destrucción e ineficiencia operativa. Hay algo que me llamó la atención con respecto a Rusia. Don Putin se declaró seriamente preocupado por el conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Pero la vocera del ministerio afirmó que Maduro apeló a los dirigentes colombianos con iniciativas de salidas negociadas, pero sin éxito. Y llaman a las autoridades colombianas a responder con buena voluntad a las propuestas de sus socios venezolanos. ¿Para esto ya empezó a ir el señor de la Catana? Bueno, hablábamos. Sigar es un alto representante del Ministerio de Relaciones. Y viene a poner ciertos puntos de una parte lúdica dentro del proceso de la interrelación del chavismo como Cuba. Lo cierto es que Rusia tiene unos intereses que van mucho más allá de los puntuales que tiene el chavismo con el narcotráfico y las FARC. Los intereses están en nuestro subsuelo. Y le molesta que exista ese tipo de incomodidades en una zona donde ellos ya han ido a examinar qué potenciales hay. Entonces eso es lo que levanta la preocupación de Putin en ese sentido. Que vayan a empezar a jugar allí de que la soberanía la tiene a FARC. No. Quiere orden para saber si la inversión en esos aspectos continúa. Con respecto a la inversión dentro del área petrolera, el mensaje de Rusia y China es no queremos jugar con tus reglas. Queremos que tú juegues con las mías. Tus reglas simplemente no me sirven. Tus reglas sirven para empresas fantasmas, para ridiculeces de esas que vienen a intentar extraer petróleo por extraer petróleo y intentar hacer unos churupitos. Si nosotros queremos hacer un negocio de verdad, es base a nuestras reglas. Nosotros tenemos que tener control. Y el control no tienes que firmar por 25 años. Vamos a hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Eso es lo que quieren Rusia y China. Y lo que necesitan es simplemente la firma. Más nada. Vi una noticia que me acercó Isa. No la había visto yo. Bueno. ¿Qué Maduro debería ser juzgado por ecocidio? Es muy interesante todo el desarrollo de la información. Son muchísimas carillas. Y habla del descarado desprecio de su gobierno por el medio ambiente que está definiendo un nuevo crimen internacional. Nosotros hemos hablado muchísimo sobre el tema y nos íbamos mucho más allá de lo que pasa en el asco minero. Señalábamos todo el desastre del industrio petrolera. Señalábamos en su momento que solo con los derrames que había habido en el lago de Maracaibo ya era para que todo el mundo que estuviese pendiente de la ecología estuviese censurando lo que ha sido el chavismo durante todos estos años. Más allá del hecho de Maduro, desde el momento en que Chávez destrozó a PDVSA, por supuesto la puso en manos de una serie de incapaces que generaron el desastre. Entonces todo eso ha sido meticulosamente efectuado, hecho, porque es parte de simplemente están tan apurados para seguir robando. Y vamos a esto y vamos a poner a otro que roba un poquito más y vamos que se necesita más plata, destruye el Amazonas, no hay ningún problema con eso. Por fin se atiende con las palabras reales de una manera un tantito, un tantito bastante delicada. Y ahora vamos hacia eso. Es muy bueno que se señale cada uno de los crímenes ecológicos que el chavismo ha ido colocando. Todos. Petróleo, el abandono de la tierra al quitarle financiamiento, porque cuando eso sucede significa menos capacidad de ese mantenimiento de la tierra. Y esa tierra se puede convertir en tierra no fértil. Y cuando no tienes eso, todo eso ataca el daño a los ríos, en todos los esquemas, desde petróleo al abandonamiento por mercurio, por la extracción del oro, el daño que se hace con la extracción del coltán a cielo abierto de una manera indigriminada, no con los mecanismos y con la atención que puede llevar ese tipo de minería. Cada una de estas cosas ha sido clara y ha sido expuesta de una vez en su momento, pero por fin se están tomando una dimensión internacional del mismo. Ahora vamos a lo que preocupa, a lo que preocupa de que se tome eso en cuenta de esa manera. La comunidad internacional, frente a casos como genocidio, ha demostrado su total incapacidad para detener al genocida. Simplemente son inútiles, porque tienes que reformar todo un marco político internacional del derecho de las naciones para poder agarrar y detener un genocidio, que es tener el ejercicio de la presidencia de un país. Entonces, después de que demuestran ese nivel de la inutilidad y el festival de paja, que son esos enunciados generales de cada una de las cortes internacionales, la responsabilidad de proteger el estatuto de no sé qué cosa, y cada una de estas cosas que no tienen ningún sentido frente a la realidad. Llegamos a la realidad de cómo va a ser la justicia internacional para poder de alguna manera resarcir el daño que hizo el genocidio, que hizo en este caso el ecocidio. Entonces, la única manera va a ser con cargas puritarias, es decir, multas al Estado venezolano, no al gobierno de Chavis, multas al Estado venezolano. Entonces, el Estado venezolano cederá la obligación, el Estado de hoy y el de mañana, a pagar sumas inmensas que continuarán al desangrar de Venezuela. Eso es muy importante. Ahora, veamos el arma política que significa el hecho de que por fin se esté atendiendo del hecho y buscando algún tipo de presión dentro. Porque toda esta gracia lo que busca es una presión dentro de las Cortes Penales Internacionales con respecto al ecocidio. Es un arma tan peligrosa que el mañana puede ser apuntada directamente contra Bolsonaro. Y eso es lo que quieren ir sembrando. El objetivo, siempre hay que entenderlo de hacia dónde van. En Venezuela ponerle multas en dinero, sí. ¿Qué pasa? Ponerle multas a Bolsonaro e irlo trancando frente al proceso político. Hacer lo que se tenga que de alguna manera aislar de la comunidad internacional. Eso es lo que buscan también utilizarlo en este tipo de propuestas. O sea que es el efecto rebote. Golpean aquí para pegar allá. Exacto. Y lo hacen bien. No, no, no. Muy bien, por supuesto. Tienen años de experiencia. Estaba viendo en BBC un video muy duro sobre Barlovento. Lo que era y lo que es. ¿En qué quedó? En qué quedó y hacia dónde va. Es algo mucho peor. Tú sabes que el chavismo siempre riega con dos grandes ríos. El embudecimiento y el embutecimiento. Mira, Barlovento es una zona de costa venezolana que tiene una tierra tan increíblemente fértil que asusta. Y es una de esas tierras donde también el cacao y el café venezolano se ganó su nombre desde los tiempos de la colonia. Son cosas increíbles. Aparte que eso tiene kilómetros y kilómetros de playa. Son cosas maravillosas que el proceso constante de todo el proceso de la pseudo democracia. Y por supuesto en el periodo revolucionario mucho más. Han ido reforzando el abandono de la zona. Haciéndola retroceder. Impidiéndole la oportunidad de desarrollarse. De avanzar. De crecer. Hacia lo que es invaluable como soporte turístico. Soporte turístico histórico. Sobre... Mira, hay tanto que explotar en positivo. Y ahorita se hace tan difícil tan solo pensarlo debido al estado en que está dejando el chavismo a todo el país. Y en específico la zona. Es una cosa que tiene que preocupar a cualquier venezolano con sentido común. Lo que estaba viendo en ese informe es que hay gente de muy mal vivir. O sea, mafias radicadas ahí corriendo a la gente. Que quedan muy pocas personas viviendo en el lugar y que las casas están casi gratis si alguien las quiere comprar. Pero nadie quiere vivir allí porque hay muchos delincuentes. Nadie va a seguir avanzando hacia las distintas zonas de los alrededores. Y es eso, viene. Por eso es que es importante comprender la dimensión del problema de Venezuela en cada una de sus aristas y en la magnitud de lo que significa. Para que la gente que está pensando en tanto pajarito preñado, que está pensando en tanta estupidez electoral o espacios de eso. Aprendan a entender la verdad. Que terminen de quitarle la careta a cada una de estas estructuras, tanto políticas como mediáticas, que pretenden jugar, nacional o internacionalmente, que pretenden jugar a que esto es controlable de alguna u otra manera que no sea por hechos de fuerza. Esa es la realidad. ¿Quién crea que un gobierno ridículamente débil, que salga a través de un acuerdo de algún tipo, o que salga a través de un proceso electoral, va a poner algo de orden en lo que va quedando de país? ¿Es una persona que simplemente o forma parte del proceso de destrucción o es alguien realmente estúpido? El dólar ya llegó a 3.010.980 bolívares. ¿Qué se puede comprar con un dólar en comida hoy? Un kilo de harina y algo más. Harina. Proteína no. Un kilo de harina y nada más. Sí, proteína no. Harina. O sea que son 3 millones de bolívares para comprar un kilo de harina. Sí, eso es. Más nada. Esa es la realidad de Venezuela. Recordemos, de nuevo, que en el nuevo billete de más alta denominación es de un millón de bolívares, necesitas 3 para un dólar. No te alcanzas, un poquito más. Sí, un poquito más, exacto. Y con eso, ¿sólo compras un kilo de harina? Sí, de alguna que harina. Eso, harina. Harina y quizás dos hamburgueses. Algo así. O sea, nada de una dieta balanceada. Porque, aparte, con el sueldo de cualquier empleado, ¿no se compra nada? No se compra nada y, como siempre hemos dicho, Venezuela vive una gran irrealidad económica. Vamos a suponer que tú eres uno de los grandes beneficiados que no cobra el salario mínimo del gobierno, no tiene nada que ver con eso. Trabaja en una buena empresa que te da la oportunidad de cobrar en dólares. Y resulta que te están pagando la fabulosa suma de 50 dólares. 50 dólares. ¿En Venezuela se puede vivir con 50 dólares? No. Bueno, si en tu casa no, si tu casa no tiene hipoteca, si no tienes ningún tipo de deuda, si no tienes a tus hijos en ningún tipo de colegio privado, en ningún tipo de asunto adicional, si no pagas alquiler, por supuesto. Si te olvidas del acceso al internet, si te olvidas de comer completo, ay, por supuesto, nada de comprarte ropa ni nada de eso, quizás puedas vivir con 50 dólares al mes y te puedes sentir muy, muy bien comparado con el que tienes que adecuarse a intentar vivir con uno o dos salarios mínimos. De verdad, te dejas imparado. Esa es la realidad, porque cuando tú tienes esto, aquí es bueno poner todo esto en perspectiva para que se entienda esa serie de realidades. Cuando tú tienes un salario mínimo de 3 dólares y te ponen como sueldo interesante, como salario interesante en alguna empresa, 50, 100, 150 dólares, y lo tienes que llevar a la realidad de lo que es la vida de una familia, es por supuesto nada. Ah, es mucho más que los 3 dólares, ¿sí? Pero todo lo que estamos hablando es simplemente de supervivencia dentro de la miseria y dentro del mar de irrealidades que existen en Venezuela, las realidades de que todavía los servicios están bajo, la realidad de que todavía se puede decir que se puede comprar carne si tienes dinero y sigue siendo algo accesible frente a los costos de otras cosas. Mira, Jenny, es este festival de absurdo que es el sobrevivir en Venezuela, ¿no? Mientras que tienes una casta de población, una franja de población que de una u otra manera tiene acceso a unos beneficios que brinda el Estado realmente impresionante y va generando cada vez más grande el desbalance social. Esa famosa brecha social que el socialismo siempre señala de que hay que reducir, siempre cuando el socialismo se impone esa brecha social se hace mucho, mucho más grande y el nivel de miseria se extiende. Eso es algo propio del socialismo. Sí. Ahora estaba viendo una noticia donde quieren hacernos creer que entre Padrino López y Diosdado Cabello tienen distintos puntos de vista acerca de las elecciones. Entonces, ¿eso va a llevar ríos de tinta? El chavismo entiende que tiene, hay que repetir eso varias veces, el chavismo entiende que tiene una tabla de legitimidad otorgada por la oposición, que es el hecho de mantenerse con un tipo de visión democrática y ahora se vuelve a renovar con el hecho de la negociación con el chavismo para nada. Entonces, ¿quién va a encabezar la negociación por parte del chavismo? Lo que Maduro decide. Entonces, ¿qué pasa con las peleaditas que hay abajo? Nada, porque todos tienen que andar en la misma tabla de salvación. Entonces, por supuesto, serán ríos de tinta y pura pérdida de tiempo. Lo único que trae de fondo eso es hasta qué punto, cuando eso está débil, es la oportunidad para realmente generar contagio. Lo interesante de cada una de estas cosas es siempre estudiar las debilidades del enemigo para poder dar el avance real. ¿El enemigo está débil? Mira, el enemigo, el chavismo siempre ha estado débil. El chavismo nunca ha tenido real fortaleza. Ha tenido momentos de mayor debilidad. Eso es una cosa muy importante entender. ¿Qué ha frenado el hecho de que existe una posibilidad de cambio? Uno, la camisa de fuerza del juego democrático. Dos, las traiciones constantes por parte de los oposición. Tres, el envilecimiento salvaje dentro de las estructuras que pueden lograr el cambio, entendiéndose a lo que queda de la Fuerza Armada. Cuatro, una cosa que es importantísima y que el país todavía no entiende. Definición ideológica del mañana. Si la oferta política está basada en socialismo, demagogia, populismo, complicidad, impunidad, ¿para qué va alguien a ejecutar algún tipo de cargo? Cuando la oferta política esté planteada en recuperar el país, construir una nación con bases sólidas y entendimiento sobre la necesidad de reducir el Estado, ampliar el mercado, abrirle, darle libertad al mercado, darle poder al individuo, oportunidades reales, quitar tantas barreras que estorpecen, someter a la corrupción con procesos reales de automatización sencillos de implementar, hacer lo correcto para hacer un país, allí valdrá la pena decir, vamos a ejecutar el cambio. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta cada una de las cosas que han hecho imposible que pueda haber ese proceso de recuperación de Venezuela, encontraremos el camino para poderlo, hacerlo correcto y recuperarlo. Bueno, estamos dialogando con Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Noel, una pregunta. ¿Enrique Márquez, el nuevo rector del CNE, es opositor? Mira, nadie se puede calificar de opositor pretendiendo jugar con las reglas del chavismo. Claro, pero te digo, era de los opositores. Te repito, te repito la misma oposición. Nadie se puede juzgar con oposición entendiendo si juega con las reglas del chavismo. Así es importante que la gente lo entienda, porque todos los han hecho jugar a usted con las reglas del chavismo. Todos los han hecho jugar a usted con las reglas del chavismo. Eso es muy, muy importante. Ahí tiene que terminarlo de comprender. Te lo decía, porque este caballero asegura que participar en elecciones no es claudicar, tampoco es un delito. Es una vía de participación. Ha sido un error no usar la vía de participación electoral para fortalecer las posiciones políticas de los bandos que existen en Venezuela. Por eso es que es exactamente el mismo discurso de toda esa estructura de oposición, que se viste de oposición, que ha utilizado el país para legitimar las desgracias que estamos viviendo. Por eso es que eso hay que tenerlo muy, muy claro. Todo lo que te ha jugado con las reglas del chavismo, lo que ha hecho es permitir que el chavismo destruya a Venezuela y ha usado a la población para lograrlo. Entonces, opositor de verdad de lo que significa eso, eso no sabe. Pero por eso es que yo quiero dejar claro ese punto que siempre insisto cuando hablo de quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Esa estructura que tiene una vocería, bien sea la que se casa en elecciones, bien sea los famosos alacranes, bien sea los que se van al acuerdo de salvación nacional. Toda esa estructura no es nada sin el apoyo de la gente, sin el apoyo de millones de millones de veletas que no han querido entender la realidad. Esa es el problema. La oposición es cada venezolano que no quiere entender la realidad de lo que estamos viviendo. Esa oposición que yo señalo en esa frase es eso. Por eso es que es muy importante que el venezolano entienda la deuda enorme que tenemos con el mañana, la deuda enorme que tenemos con el pasado de Venezuela. Entienda que esto es lo recuperable, pero solo cuando se comprende la realidad del problema. Y la realidad está en muchos venezolanos que quieren seguir teniendo un comportamiento banal frente a la tiranía establecida. No hay un periodista que se llama Vladimir Villegas, no lo conozco, por eso... Te puedo decir de manera clara que él fue expulsado, siendo como embajador de Chávez, fue expulsado en México por tráfico de armas para ir suelevando al pueblo mexicano. Comunista, líder de la oposición. Perfecto, me viene bárbaro entonces para entender esta noticia. Ah, el compañero de primaria de Maduro, o de bachillerato. Bueno... Líder de la oposición, gran referente de la oposición. Él entrevistó a una periodista y politóloga colombiana, Juanita Vélez, y dijo que no existen evidencias de que Maduro infiltre protestas en Colombia, sino que todo esto es un invento del uribismo. Ahora entiendo. Ah, eso es una solemne cochinada. Una solemne cochinada. Claro, obviamente que este señor Vladimir Villegas no te va a entrevistar a vos. Ni yo lo aceptaría. No, claro. Entonces ahora entiendo a esta politóloga, donde fue a decir que el señor Maduro no tiene injerencia sobre lo que pasa en Colombia. No, no, no. Mira, es que hay tanta porquería en mi país en que te asustaría. Noel, nos tenemos que despedir y nos permitís hasta el próximo domingo, porque siempre hay noticias en Venezuela, y hasta ahora no son las que yo querría dar. Pero eso viene llegando. Y es muy importante que la gente entienda. Todos los países tienen una gran capa de porquería. El problema es que aquí llevamos la porquería a el tope, a ejercer gobierno y hacer referencia a la oposición, a ser los comunicadores, a ser quienes lleven la vanguardia de la opinión pública. Si los llevamos para abajo, si los dejamos atrás, lo que brilla y sube es lo que puede construir una nación. Entonces, Venezuela es recuperable y hay que luchar por ello. ¡Que viva Venezuela!